Empresa Charras, Servicios Sociales y Cepelios, Traslados, Cremaciones, Ambulancia, Contacto 2355-489946, 2355-503934 o 2356-421-436. Mi primera participación en lo que es la función pública, bueno yo los últimos 7 años estaba viviendo en Buenos Aires donde me formé, me recibí y el año pasado trabajé en el sector privado y bueno en lo que es diciembre del año pasado cuando vine para las fiestas me llegó esta propuesta, la analicé, me convenció. Es un desafío, o sea, tanto personal como para mi carrera profesional, así que bueno, eso y también estoy muy agradecido a la gente que puso tanto el intendente, Facundo, el secretario de gobierno y todo el equipo que pusieron la confianza en mí, así que bueno, voy a dejar lo mejor de mí. Fue también la posibilidad que no es un dato menor, entiendo lo personal, la vuelta a General Pinto, ejercer en tu ciudad que no es un dato menor. Bueno, sí, totalmente, siempre tuve la intención de volver, pero bueno, por lo que es la profesión acá en el mercado laboral no es muy amplio, así que por ahí si volvés tenés que trabajar de forma aislada con casos de tu profesión y hacer otra cosa en paralelo. En cambio esto, bueno, me permite aprender también en un ámbito que yo no conocía y de a poco ir viendo, bueno, cómo se va desenvolviendo mi profesión y las situaciones en Pinto para ver si es factible. Pinto es relativamente tranquilo, ha tenido un antes y un después a partir de un evento como fue la muerte de Pacheco, lamentablemente. ¿Esto de alguna manera lo interpretás de esta forma, lo entendés de esta forma? No, sí, es obviamente un episodio que marcó a Pinto y diría que también a la discutiría de Pinto. No quiero dar más detalles porque, bueno, no me corresponde, yo en ese momento no estaba en funciones. Lo que sí, bueno, voy a tratar de abocar a lo que me concierne a mí, que estoy en función desde el primero de febrero. ¿Cómo encontraste a Pinto en materia de seguridad, en general? No, por el momento estoy hace dos semanas, pero bien. Estamos obviamente trabajando en coordinación con la estación de policía de General Pinto, con los destacamientos que hay en Germania y Arte, la subcomensaría de Granada, la ayuntadía fiscal de Pinto, el juzgado de paz, la oficina donde se realizan las denuncias para violencia de género, así que la idea es esa, es trabajar en coordinación con todos, apuntando siempre a la prevención, que me parece que es lo más importante. ¿Hay alguna cuestión que te resulte más relevante que otras? La gente de pronto se queja mucho del tema de las motos, por ejemplo, que es una cuestión recurrente, no solamente en Pinto, sino en varios municipios de la región. No, sí, sí, pero ya están pactados mensualmente operativos, donde se secuestran motos ya sea porque no tienen el seguro, no tienen el carné, un escape adulterado. Ya hace un tiempo se abrió un depósito judicial en Germania, donde están, ya sea en su mayoría son motos, pero también hay autos, así que eso deja en claro que los controles se hacen, y nada, que en eso se está trabajando. Después, por ahí lo que yo veo, que es una cuestión que ya la gente está alerta, pero que es bastante común, son estafas virtuales. O sea, no solo lo que es a través del famoso cuento del tío, sino también lo que es hackeo de WhatsApp, que después te piden una transferencia. Eso estoy viendo que es mucho más normal de lo que yo creía. Bueno, eso se trabaja con prevención, no es una cuestión individual. Sí, sí, totalmente. Principalmente por ahí, informar a la gente más adulta que no está tan familiarizada con la informática, nada. Cuando te llega un mensaje que es de un remitente extraño, o te piden cierta cantidad de plata, o que los dólares que vos tenés ya no sirven, hay que ir a cambiarlos, bueno, estar informando a la gente para prevenir estas estafas. Por último, no venís de la política, no estás en política, sin embargo, bueno, te has sumado a una gestión y formás parte de un recambio generacional notable. Las nuevas incorporaciones y algunos movimientos hablan de una clara intención del Intendente de poner gente nueva que se va haciendo en la gestión. Sí, sí, veo que en ciertas áreas hubo algunos cambios, se está por ahí reinventando un poco en lo que es la gestión. Así que nada, de mi parte y de parte de los que estamos en un puesto nuevo, vamos a dejarlo mejor. También, bueno, estoy muy agradecido y también, como yo no estoy tan familiarizado con la función pública, muchas cosas que estoy tratando de aprender en el día a día y, bueno, el equipo y los compañeros que tengo alrededor, la verdad que han sido espectaculares. problemas penales, consulta con un abogado especialista en la materia, doctor Eduardo Mafía, experiencia y profesionalismo al servicio de tus derechos.